Hola, que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, te damos el gameplay número 35 de Planet Base Vamos a darle un poquito caña, que tengo un pelín de prisa, con lo cual este gameplay me gustaría que no fuera superior a 20-30 minutos A ver si es posible Tengo... ¿Puedo construir yo encima de esto? Si yo por ejemplo cojo esto y digo, sí, vale, quería saber si por encima de las piedras estas Porque es que, oye, aquí todavía tenemos margen, muy guapo, eh, muy muy buen margen Es más Está pensando sacar una esclusa por aquí Si eso para meter por aquí más energía Veremos a ver, eh, veremos a ver Bueno, energía, necesitamos energía, vale, ahora la energía solar la puedo sacar ya O todavía no, porque todavía, todavía no, tío Hasta que no se vaya esta nave y necesitamos repuestos, con lo cual no voy a construir absolutamente nada No, bueno, pero ya tenemos ocho de repuestos, nueve de repuestos ¿Y por qué narices ha quedado esto aquí bugueado? ¿O aquí nadie me va a traer aquí un repuesto ya, tío? O los nueve de ahí ya están, se utilizan a toda leche ahora para reparar cosas Estoy preocupado Porque tenemos aquí, aquí nos hemos gastado una pasta precisamente para la energía solar ¿Cómo? ¿Me lo está poniendo otra vez? Bueno, a ver, o lo he hecho mal, no he revisado el vídeo, eh Igual no he escogido bien, pero me dejo mucha pa... Joder, no, bueno, no quiero decir nada Por si acaso, pero creo que esto lo he comprado, eh Y si me aparece ahora, igual es que hasta que no me la suelta la otra nave Me puede seguir apareciendo nuevas naves Pudiera ser, pero me está jorobando el asunto, eh Vale, 105 Con 105, nada, dame pasta No quiero más, por ahora Venga Hostia, que vacile, ¿no? Bien, ahora vamos a ver si me lo ha dado Que sí, que sí, que sí, esto ya está Esto... Igual no, igual no lo había comprado Es que ya no me acuerdo, sinceramente, si lo había comprado o no Pero yo creo que... Yo estaba con que lo había comprado No, de 2 a 7, no De 2 a 7, esta es la normal, la que tengo aquí 3, 4, 3, 4, 3, sí Joder, pues... He comprado otra cosa distinta Bueno, pues no sé Ya os digo, no he revisado el vídeo Con lo cual no sé exactamente qué es lo que he hecho Pero estaba en la idea que había comprado el panel solar gigantesco este O sea, el siguiente Y está claro que no Comida, fijaos, me está... Bueno, pues eso, que sí, que me está preocupando Que me... Ah, bueno, ya habíamos quitado lo de colonia y visitante Pues menos mal Mira Pues vamos a cogernos Qué cabrones, si aquí me viene este otra vez Wow 120 Venga, comida igual nos viene un poquito bien Podríamos potenciar aquí un poquito más El tema de comida Vamos a potenciarlo ahora mismo Uno Y dos Vamos Vamos Aquí unos camarotes también harán falta Guau, eh Bioplástico Pues eso Ya sé que se reinicia y sé que es una putada Pero bueno Lo dejo, hemos hecho Agua Bueno, pues el agua Yo creo que es por eso Es porque hay ciertos momentos Tal vez por la mañana No lo sé Porque llegamos a 50 realmente con el agua Pero si es cierto que estamos justitos, eh Increíble, chicos O sea Bueno, pues sin viento Efectivamente estamos perdiendo luz Energía Que eso es una cosa que yo ya sabía Y que pensaba plantearlo con el otro Pero visto que no puedo plantearlo con el otro Pues lo planteamos con otro panel solar normal Y ya está Ya que no podemos con el grande Jope A ver, no Uff No porque aquí quiero hacer una habitación Mejor aquí Venga Ay, Dios mío Aquí que podría hacer Entretenimiento Bares Fábrica Un almacén Si hago aquí un almacén Sí, porque por esta puerta No hay almacén Y por esta puerta está lejos Igual aquí hago un almacén Y otra exclusa Para tener acceso a esto Un segundito Pequeño, eh Porque sinceramente No sé para qué me hace falta Con grande Esto es un poquito a lo que me refiero Joder Hasta que no llegue a 400 Lo pienso habilitar, eh Hasta 400 y pico Necesito más energía Ahora sí Ahora habré perdido mucha comida Guau, tío Eh, bueno Pues eso Tengo un problema Muy, muy serio, tío Con el tema de la energía, eh Es que fijaos Plano La madre que les parió, chicos Guantocho aquí Y guantocho aquí no cabe El mediano sí O el pequeño, ¿no? Pero es que aquí uno pequeño No, casi prefiero igual uno De viento aquí Tocho Mediano Me encantaría ir sustituyendo esto Por una de estas Ey, ey Que me ha salido Ok No me digas ahora que no ¿Hasta ahí? Un segundito, eh Vamos Bueno, fijaos la comida enseguida, eh Como ha vuelto aquí ahora Toda leche Tengo 700 ya, eh En pasta, tío Eso se va notando Guau Guau, 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 guau Pero más Vamos a ver Ahí Tormenta de nieve detectada A ver, teóricamente Tenemos un estado Bueno y bueno Incluso subiendo y demás O sea, estoy bastante contento con eso Muy contento como está esto 680, o sea, máxima potencia eólica Cubrimos la demanda La cuestión es esto Por un 70% Un 75 Está tal vez un pelín justa Pero más o menos encajaría Es la solar la que me está dejando un poquito Falto de energía Con un par de ellas yo creo que estaría Más o menos bien, eh Quiero recuperar más comida Antes de meter aquí más gente Vale, el tema de robots Es probable que Los 30 ya les hayamos cumplido aquí Vale Y por ahora está bien Vamos a dejarle así Ojo la pasta que empezamos a tener, eh Ojo, eh No Voy a cogerme una 6 de estas Y el resto Pasta, dinero Tire 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 Por ejemplo, vamos a poner aquí una sala de curas. Ojo, porque la enfermera tiene un pero. Pero bueno, estas dos sí que me valen, ¿eh? Y es que no permite... Vale. No permite unir más habitaciones con ello, pero bueno, las sacamos de aquí y de aquí y ya está. Todavía hay espacio de sobra ahí para meter cosillas. Joder, el agua, tío. Vamos a ver aquí. Comida. Pues sí, la verdad. Tanto a nivel de esto... Todo. Me lo va a llevar todo. Y me gustaría poder vender cosillas. Como por ejemplo... No, dos. Cuatro. Y una pistola. Doscientos diez, ciento setenta y ocho. Eso significa que me das un poquito de pasta y estamos en paz. A toda leche, por favor. Puedo cerrar las máquinas de robots, ¿eh? Llegado el caso. Son tres de energía cada máquina, ¿eh? Ah, venga, tío. Todavía no me dejas aquí. ¿En serio? ¿Aquí no me dejas? Tengo que mirar el oxígeno. El oxígeno estamos aquí por... Por debajo de ochenta, de noventa incluso. Necesitamos una de oxígeno ya. No creo que se pueda, pero bueno. Por mirar. Esta parte de aquí se acabó ya, ¿eh? Salvo el tema de energía y todo eso... El tema se acabó ya. Bueno, pues me trae comida. Que esto... Pues sí. A ver, el almacén grande. Sí, pero no poder utilizarle. Porque no le pienso utilizar, sinceramente. Lo único, pues, por tenerlo. Para el hito. Sí, es cierto que hay otras que me interesan más, pero bueno. Seiscientos... Mira, fijaos. Además, con solamente una comisión del treinta y cinco por ciento. Está muy, muy bien. Una. Pistolas. Sinceramente. Todas. Mira tú por dónde. Una y dos de estas. No. Estoy apurando para... Para intentar gastar el mínimo dinero posible, ¿eh? Y, joder, lo estamos consiguiendo. Venga, vamos a darle aquí hasta los seiscientos. Guau, y tenemos aún así setecientos. Maravilloso. Vamos, venga, venga. Rápidamente. Vale, quitoos aquí. Aquí ahora metemos una aquí, otra aquí, y ahora metemos cuatro camas por ahora. Yo creo que no va a hacer falta más. Dos. Tres. Y cuatro. Por ahora vamos sobraos. Requisitos de energía en torno a cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. Son nueve diez. Diez paletas de viento. Diez paletas de viento, sí, pero al cien por cien. A treinta. Unas quince. Quince paletas de viento. Y tengo... Bueno. Sí, pero bueno, no, no. Bueno, sería quince, pero a razón de esto... Ponle diez a razón de estas. Quince, venga, da igual. Una, dos. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 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 trece. Pues eso, un par de estas, tío. ¿Cómo vamos a tema de esto? Más o menos bien. A ver. A ver. Ahí estamos. Por aquí traemos un poquito. Uno aquí. Uno aquí. No. Por ahora esto. Ciento ochenta y... Hostia. Perforadores. ¿Qué dices? Prefiero construirles. Vamos a hacerlo así. Muy bien. No estoy totalmente convencido con el tema de la comida todavía, ¿eh? Mirad cómo va esto, ¿eh? Increíble, pero es así, tío. O sea. Mucho tiempo en entrar. Haremos otra puerta por aquí, otra esclusa. Y mira, y por aquí viene aquí a toda leche este. Ah, para reparar. Y este ya para construir seguramente. Genial. Agua. En principio, bien. Energía. Voy a meter otro más de viento. Nave de comercio aterrizado. ¿Puedo coger una patente ya de una vez? ¡Oh, sí! ¡Guau, chicos! Tomates, ADN transgénicos. Solamente podré coger esta. Me da igual. Pero antes de coger esta, vamos a... Tres de estos. Uno, dos, tres. A ver hasta dónde puedo estirar. Cuatro de estos. De estos... ¡Oh, madre mía! De estos, veinte. Ojo, porque igual... No quiero soñar mucho, ¿eh? Pero sería la de Dios. De estos... Ninguno. Pistolas. Vamos a poner las dos. Y vamos a poner todo esto. Pues sí, chicos, lo conseguimos. Creo. Y de ocho, además... Vamos a meter comida. Hasta donde podamos. ¡Flipa! Bueno, pues... Por ejemplo... ¡Guau, tío! Nos coge... Nos metemos... Alimentos transgénicos... Total, tío. O sea... Te mueres. Bueno, aquí tenemos que... Meter uno más o quitar aquí uno. Pues si le quitamos... Pues por ejemplo aquí. Quedamos un poquito de pasta. ¡Guau, tío! ¿Cuál es la nave? Es esta, ¿no? Vamos a ver si dejamos rapidísimamente todo. Van a tardar un ratillo porque... 20 de mineral esto van a tardar un ratillo. Bueno, bueno, bueno. Fijaos cómo empiezan a salir. Incluso está por aquí. No me digas más. Claro. Pues para eso están las esclusas. Claro que sí. Incluso aquí. Si quieren. ¡Guau, eh! ¡Qué buena, tío! Me gustaría ir pensando ya en el monorito. En hacer la pirámide. Veremos a ver. ¿Están tristes? Sí, están tristes, ¿eh? Quitos aquí. ¿Puedo meter aquí agua? Fuentes de agua. Porque creo que como que necesitan agua estos cabrones. Vamos a ponerlo así. Es un montón de agua lo que estoy poniendo. Pero como que les estoy viendo y que se están quejando por falta de agua, tío. Bueno, pues ahí está. Chicos, tenemos ya por fin... El tema transgénico. Una cosa buena que podríamos hacer... No. Ay, la vía cúpula esta gigante no la tenemos acceso todavía a ella. Pero sí a esto. Bueno, de esta manera, y además cerquita de aquí, vamos a meter aquí transgénico a tope. Nos hará falta biólogos y todo eso, pero yo creo que eso va a ser ya la salvación definitiva de la colonia. Y, por supuesto, pues estamos en 160. Yo calculo, pues eso, que llegaremos a los 200 en el siguiente gameplay. Y en cuanto eso funcione, me empieza a venir más comida. Traeremos visitantes y demás, y bueno. Aquí esto está, con lo cual, venga, vamos a esperar a que me finalice ya esto. Genial. Eólica está. Me hace falta dos de energía solar, ¿vale? Me encantaría coger la patente otra vez. En el caso que no la haya comprado, que yo tengo mis sospechas que sí la compré. Pero en el caso que no la haya comprado, comprarla, ¿vale? Quiero comida. O sea, esto lo quiero para mí. No sé si todo, pero bueno, vamos a meterle todo esto. Eh, quieto tú ahí, ¿a dónde vas? Oh, y esta sí que la quería yo. Pero no tengo yo que ir para tanto. Qué lástima es la biocúpula grande, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Esto puedo con ello? Cuatro. Tres. Y con esto me voy a coger... Esto. Porque veo que estoy un poquito ahí peladete. Y... Eh... Dinero. Que tampoco va a ser mucho, pero bueno. Muy bien, pues lo vamos a dejar ya por aquí. Grabamos por aquí el partido. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.